El hijo de Florencia Peña Nace una estrella, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, debuta en el cine Florencia Peña no es la única de sus familia que tiene talento para la actuación, ya que su hijo de nueve años, Juan Otero, probará suerte también en la misma profesión que hizo conocida a su madre y lo hará nada menos que en Alpantalla Grande En varias oportunidades, Flor habló de la excéntrica y magnífica personalidad que tiene el hijo más chico que la actriz tuvo con Mariano Otero Y su sueño de ser actor está por convertirse en realidad, ya que debutará en el cine El periodista Ángel Debrito contó en Los Ángeles de la mañana que Juan será parte de una película junto a su mamá, y está muy emocionado, tiene muchas ganas de actuar El que debuta como actor es Juan Otero, el hijo de nueve años de Florencia Peña Tuvo la duda si hacerse llamar Juan Otero o Juan Peña, pero se autobautizó como Juan Otero a partir de ahora, reveló el conductor del 13 Pero no estarán solos, también los acompaña una importante figura del mundo del espectáculo Debuta en el cine con Soledad Silveira y su mamá, que también está en la película Hizo casting, quedó Y quiere ser actor, cerró Ángel en su ciclo Y para bailar Pueña ¡Gracias!